Nene, 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 pa' allá, si no saben nada, pa' quién será ahí Endeudados hasta el año, con gente que no es de aquí Después de acabar con todo, con el cara de yo no Uy, nene, 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 pa' aquí, nene, nene, pa' allá Si no saben nada, pa' quién será ahí Si dan lugar al tirano, ninguno es confiable Nadie se limpia las manos, que aquí todos son culpables Nene, nene, pa' aquí, nene, pa' allá Si no saben nada, pa' quién será ahí Haciendo mil disparates, nos dejan colgados de un hilo Con su guille de magnate, botan lágrimas de cocodrilo Nene, nene, pa' aquí, nene, pa' allá Si no saben nada, pa' quién será ahí La cosa ya está jodida por hacer tanta calada Déjense de chandería, que no les importa nada Nene, nene, pa' aquí, nene, pa' allá Si no saben nada, pa' quién será ahí Pero que demasiado el descaro Esto ha sido humillante, despierta Borincanos que hoy nos fuimos sinceramente No saben nada, pa' aquí, nene, pa' aquí, nene, pa' aquí Si no saben nada, pa' aquí, nene, 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 pa' aquí, nene ¡Gracias! ¡Gracias!